Hidrometeorología desde el informe pronóstico el tiempo para el día de hoy 27 de octubre la onda tropical número 40 se ubica en la región oriental del mar caribe generando abundante nubosidad y está siendo favorecida por los flujos de viento en los distintos niveles de la tropósfera la zona de convergencia intertropical se ubica ligeramente al sur del país interactuando con sistemas de baja presión predominio de los vientos del norte sobre el territorio nacional el centro nacional de huracanes mantiene monitoreo la región oriental y central del mar caribe debido a que se prevé un posible desarrollo de depresión tropical para los próximos días en horas de la madrugada en el transcurso de la mañana se ha observado nubosidad en el área marítima del pacífico panameño generando algunos aguaceros con descargas eléctricas nubosidad más aisladas en la vertiente del caribe generando algunas lluvias un poco más aisladas cielo parcialmente nublado en el resto del país en horas de la tarde se prevén aguaceros aislados en todo el territorio nacional estos pueden ser puntualmente fuertes y con actividad eléctrica en horas de la noche se prevé cielo parcialmente nublado en el país con probabilidad de lluvias aisladas en sectores de la vertiente del caribe regiones de las costas de chiriquí sur de veraguas y este de panamá temperaturas máximas de 27 grados celsius en la cordillera central y entre 30 a 32 grados celsius en el resto del país condiciones marítimas favorables en ambas vertientes con oleajes menores de 0.5 metros en el caribe y menores de 1.5 metros en el pacífico se prevé que la marea alta se dé a las 5 y 4 de la tarde en el pacífico con altura de 16.7 pies índices máximos de radiación ultravioleta muy altos en todo el país para mayor información visite nuestra página web que tengan excelente día